Hola hola chicos y chicas, soy Violeta de la Madeja de Queta, bienvenidos un día más a nuestro canal. Aquí ya se está sintiendo el fresco de otoño-invierno y hoy vamos a tejer la primera parte de este juego de gorro y bufanda con granis. Así que ven, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son 250 gramos de estambre de 2 milímetros de grosor. Para este proyecto yo voy a utilizar 200 gramos en un color base, en mi caso será color negro, 50 gramos más, repartidos en 5 colores. Voy a usar morado, azul, vino, verde y fuchsia. Si tú vas a realizar este proyecto en un solo tono, es necesario 250 gramos de ese mismo color. Gancho de aluminio del número 3 y medio, cinta métrica, tijeras, aguja lanera y un rectángulo de cartoncillo duro o de plástico que mida 8 centímetros por 10 centímetros. Yo voy a usar este celular. Y cuatro marcadores. Como el estambre que yo voy a utilizar es de colores fuertes, para que se alcance a apreciar en cámara, voy a realizar la muestra de nuestro granny con este color. Es del mismo grosor, del que voy a usar para mi proyecto original. Iniciamos con nuestro granny, vuelta número 1. Vamos a realizar un aro mágico, tomamos una parte pequeña de nuestro estambre, doblamos de esta forma y giramos hacia abajo. Nos queda un cabo pequeño y el que estaremos tejiendo. Introduzco mi gancho por ese aro, tomo estambre y saco. Me queda de esta forma. Y voy a tejer dos cadenitas para dar altura a mi vuelta y contarán como mi primer medio punto alto. Dos cadenitas más de separación. Cargo mi gancho. Introduzco por el aro y tejo un medio punto alto. De esta forma, dos cadenitas. Nuevamente cargo mi gancho y tejemos medio punto alto. Continúo tejiendo de esta forma hasta tener un total de ocho medios puntos altos, contando las primeras dos cadenitas que tejimos para dar altura. Con mis últimas dos cadenitas, tiro del cabo pequeño de mi aro para cerrar y cierro mi vuelta con punto deslizado en la segunda cadenita de las que tejimos para dar altura. Nos quedará de esta forma y tendremos ocho arquitos. Vuelta número dos. Tejemos tres cadenitas para dar altura. Y esta contará como un macizo. Una cadenita de separación. Cargo mi gancho. Busco mi primer arquito. Y en ese arco voy a tejer cinco macizos. Uno. Cinco. Saco mi gancho. Y voy a insertar en el primer macizo de los que tejí en el arquito. De esta forma. Introduzco nuevamente en la hebra que dejé de mi último macizo. Y lo saco por el primero. Así. Una cadenita para asegurar este punto. Una cadenita de separación. Cargo mi gancho. Busco el siguiente medio punto alto que tenemos como base. Y ahí voy a tejer un macizo. Así es como nos quedará el primer pétalo de nuestra flor. De nuevo. Una cadenita de separación. Cargo mi gancho. Busco el arquito base. Y ahí tejemos cinco macizos. Abajo en la cajita de descripción. Te dejaré el link de las clases de tejido. Donde podrás encontrar cómo hacer tu macizo. Tengo los cinco. Quedó un arito en mi gancho. Lo saco. Introduzco en el primer macizo del arquito. Me regreso al arito con la hebra que dejé anteriormente. Y la saco por ese macizo. Una cadenita para asegurar este pétalo. Una cadenita de separación. Cargo mi gancho. Busco el siguiente medio punto alto base. Y tejemos un macizo. Así es como se verán nuestros pétalos. Continúo tejiendo de esta forma. Hasta finalizar mi vuelta. Tendremos un total de ocho pétalos. Ya tejí mi último pétalo. Tengo mi última cadenita. Y voy a cerrar con punto deslizado. En la tercera cadenita. De las primeras tres que tejimos. Para dar altura. Así es como se verá nuestra flor. En mis granis de colores. Es esta parte la que acabamos de hacer. Nuestras primeras dos vueltas. En esta muestra lo estoy realizando en un solo tono. Pero si al igual que yo. Vas a realizarlo en varios colores. Al momento de cambiar tu color. Aquí donde cerré mi segunda vuelta. Voy a acercar mi color nuevo. Tirar del color anterior. Y es donde voy a iniciar mi tejido. Que serían tres cadenitas para dar altura. Una vez que ya tengo tejidas estas tres cadenitas. Del color anterior. Corto aproximadamente 10 centímetros. Para posteriormente poder esconderlo. Esto lo haremos en cada cambio de color que realicemos. Continuaré mi muestra con un solo color. Pero ya vimos cómo realizar el cambio de color. Si así lo decides. Vuelta número 3. Tres cadenitas para dar altura. Tres cadenitas para dar altura. Cargo mi gancho. Y en este mismo punto voy a tejer dos macizos. Uno. Y dos. Dos cadenitas de separación. Cargo mi gancho. Salto mi primer pétalo. Y aquí en este espacio voy a tejer un macizo. Cargo mi gancho. Siguiente macizo base. Tejemos un macizo. Cargo mi gancho. Siguiente espacio. Entre el macizo y el pétalo. Ahí vamos a tejer un macizo. Dos cadenitas de separación. Cargo mi gancho. Salto el pétalo siguiente. Y en el macizo. Que tenemos como base. Ahí voy a tejer tres macizos. En el mismo punto. Para formar mi primera esquina. Tres. Tres cadenitas de separación. Y voy a repetir la secuencia desde mi primer macizo hasta estas tres cadenitas. Cargo mi gancho. Tres macizos en el mismo lugar. Ya estoy repitiendo. Desde mis primeros tres macizos. Así hasta finalizar mi vuelta. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Tejí mis últimas dos cadenitas. Cargo mi gancho. Y donde tejí mis primeros tres macizos. En ese mismo punto voy a tejer mis últimos tres macizos. Tres cadenitas de separación. Y cierro mi vuelta en la tercer cadenita de las que tejimos para dar altura con punto deslizado. Así es como se ve al momento nuestro granny. Los pétalos nos quedarán como de realce. Tomamos nuestros marcadores y marcamos nuestras cuatro esquinas. Es donde tenemos estos abanicos. Vuelta número cuatro. Una cadenita para dar altura contará como mi primer medio punto. Voy a tejer medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Cuando llegue a este espacio tejemos dos medios puntos. Y ya llegamos a nuestra primera esquina o marcador. En todos los arcos de nuestras esquinas vamos a tejer cinco medios puntos. Uno, cinco. Tomo mi marcador y voy a colocarlo en el tercer medio punto que tejí en ese arquito. Y continuamos con nuestra secuencia. Medio punto en cada punto anterior y cada que estés en las esquinas tejeremos cinco medios puntos. Marcando el centro de ellos. Ya finalicé mi última esquina. Tengo mis cinco medios puntos. Voy a cerrar mi vuelta con punto deslizado en la primer cadenita que tejí para dar altura. Se verá de esta forma. Vuelta número cinco. Una cadenita para dar altura. Tejemos medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Hasta llegar un punto antes de nuestro marcador. Ya llegué un punto antes de mi marcador. Retiramos el marcador. Y en ese punto vamos a tejer tres medios puntos en el mismo lugar. Tres. Continúo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Hasta llegar al siguiente marcador donde tejeré tres medios puntos en ese mismo lugar. Voy a continuar con esta secuencia hasta finalizar mi vuelta. Tejí mi último medio punto. Cierro mi vuelta con punto deslizado en la primer cadenita que tejimos para dar altura. Así es como se verá nuestro granny. Para nuestra bufanda necesitaremos ocho cuadritos de los cuales solo a cuatro cuadros les dejaremos en la última vuelta una hebra de aproximadamente 40 centímetros. En los otros cuadritos jala tu hebra aproximadamente a 10 centímetros y con ayuda de tu aguja lanera escondemos esas hebras entre nuestro tejido. Puedes hacerlo de esta forma en un solo color en mi proyecto tendrá varios colores. Estas hebritas que quedaron las escondemos con nuestra aguja lanera entre el color que le corresponde. Ya tengo mis ocho grannis. Ya escondí todas las hebritas. Y estos son los cuatro que voy a dejar con una hebra de aproximadamente entre 40 y 45 centímetros. Esto es para la costura. Voy a medir mi granny. El mío tiene una medida de 8 centímetros y medio. Esa medida la utilizaremos posteriormente. En los cuatro grannis que dejemos la hebra larga nuestra hebra quedará en esta parte. No queda en la esquina totalmente. Lo que vamos a hacer es de esa hebra enhebrar con nuestra aguja lanera. Y pasar con cuidado hasta llegar a nuestra esquina. Y ahí vamos a hacer un pequeño nudito para que esto después no se nos frunza. Que sería de la siguiente forma. Suponiendo que aquí ya cortamos. Simplemente vamos a pasar. Hasta llegar a la esquina de mi granny. En los tres medios puntos que tejimos en el mismo lugar en el que está en medio. Ahí vamos a sacar nuestra hebra. Y vamos a dar una pequeña puntadita. Por el revés. Para que no se vea. Aquí como lo tengo en color negro. No se alcanza a apreciar muy bien. Pero ya lo tenemos en la esquina. Continuando con nuestra muestra. Aquí tendría mi nudito. Y voy a coser de la siguiente forma. Voy a pasar por en medio. De ese medio punto. Pasando nuestra aguja de atrás hacia adelante. De esta forma. En esta ocasión vamos a tomar solo las hebras que están en el centro. Inicio aquí donde está el centro de este granny. Este es el que está frente a mí. Y este atrás. Tomo esa hebrita. Paso por la hebra que está en esa misma esquina. De esta forma. Aguja con punta de atrás hacia adelante. Y pasamos. Siguiente punto. Recuerda las hebras de en medio. Esta hebra queda libre. Así. Tomo las dos de en medio. Y pasamos. Sin tirar de más. Porque no queremos fruncir nuestro granny. De nuevo. Y pasamos. Solo las hebras de en medio. Así hasta llegar al otro lado. Aquí ya llegué a la otra esquina de mi granny. Así es como se verá nuestra costura. Te lo muestro con otro color para que se pueda distinguir. Como ves quedaron estos dos lomitos. Que dejamos sin agarrar. Y por el derecho se verá así. La costura de nuestros granny serán dos grupos de cuatro granny cada uno. Recuerda que dejamos cuatro granny con hebra larga. Estos los acomodaremos de la siguiente forma. Uno irá así. Y con nuestra hebra hacia el lado derecho en la parte superior. Uno de los granny que no tiene hebras. Quedará justo debajo del primero. El otro que tiene hebra lo dejaremos con nuestra hebra viendo hacia la derecha en la parte inferior. El último granny que no tiene hebra lo ponemos abajo de este. Esta hebra coserá todo nuestro horizontal y esta hebra coserá todo el vertical con la costura que acabamos de mostrar. Así es como quedan nuestros primeros cuatro granny unidos. Hacemos lo mismo con los otros cuatro. Ya tengo mis ocho granny unidos. Dos grupos de cuatro. Estos formarán las puntas de mi bufanda. Medimos este cuadro. El mío mide aproximadamente 16 centímetros y medio. Así que tendré un total entre estos dos de 33 centímetros. Aquí tenemos la medida que tendrá nuestra bufanda. Nuestro granny solito tiene una medida de 8.5 centímetros. Y la unión de los cuatro tendrá una medida de 16.5 centímetros. Esta medida la voy a multiplicar por dos. Yo tengo un resultado de 33 centímetros. Mi bufanda tendrá una medida total de 1 metro con 50 centímetros. Estos cuadros los voy a colocar en cada punta. Así que a esta medida voy a restarle la medida de mis puntas que sería 33 centímetros. Y de cuerpo voy a tejer un total de 1 metro con 17 centímetros. Así al momento de tener unidas las dos puntas tendré como resultado 1 metro con 50. Regresando con nuestra muestra. El cuerpo de mi bufanda será con un punto muy básico. Todo lo voy a tejer en macizo. Pero puede ocurrirte esto. Si te das cuenta en esta parte lo que hace es ampliar y nuestros grandes quedan más cortos. Para evitar este resultado lo que voy a realizar será lo siguiente. Voy a unir mi estambre en la vuelta número 5 donde están los tres medios puntos en el mismo lugar. Introduzco por el medio punto de en medio. Tomo mi estambre y saco. Giro un poco y voy a tejer tres cadenitas para dar altura a esa vuelta y cuenten como mi primer macizo. Para no tener el efecto que mostraba en esta parte lo que voy a realizar son disminuciones en esta vuelta que sería la número 1 del cuerpo de mi bufanda. La cantidad que voy a realizar serán 8 disminuciones repartidas en esta área. Una vez unido mi estambre cargo mi gancho, tejo mi macizo normal en el siguiente punto y vamos con la disminución. Cargo mi gancho y en el siguiente punto voy a tomar solo la hebra de enfrente, la que está hacia mí. Aquí está el eslabón completo. Introduzco, tomo estambre y saco, me quedan tres hebras en el gancho, me voy al siguiente punto y aquí tomo el eslabón completo. Tomo estambre y saco. Tengo cuatro anillas en mi gancho, tomo estambre y saco por las primeras dos, me quedan tres anillas en el gancho, tomo estambre y saco por las siguientes dos. Tengo dos anillas en el gancho, tomo estambre y saco por esas últimas dos. Así ya realicé una disminución. Así tú puedes tejer uno o dos macizos normales. Y el que sigue una disminución. Así hasta tener ocho disminuciones y llegar al siguiente punto. Tu último macizo lo realizarás en la siguiente punta, en el medio punto que quedó en medio. Ya tengo mi vuelta de macizos con disminuciones. Como puedes ver, en esta parte donde hice las disminuciones se ve más recto y más al tamaño de mis grannys. Sin embargo, al hacerlo sin disminuciones, puede ser que te quede de esta forma un poco más holanudo y aparte sobresalen mucho mis lados. Y eso hace el efecto de que el grannys quede un poco más pequeño que lo que será el cuerpo de nuestra bufanda. Y eso no es lo que queremos. Yo te recomiendo que mejor realices unos ocho o nueve disminuciones en la primera vuelta de macizos que hagas. Una vez que finalicé mi primera vuelta, todas mis vueltas serán en macizos. Tejemos tres cadenitas para dar altura. Giro mi trabajo hacia la izquierda. Cargo mi gancho. Y para que mis lados también me queden derechitos, no introduzco el gancho aquí donde acabo de sacar. Introduzco mi gancho hasta este espacio. Este primero, tejimos estas tres cadenitas y ya cuentan como ese primer macizo. Así que meto hasta el siguiente macizo y comienzo a tejer mis puntos. Un macizo en cada punto de la vuelta anterior. Solamente hacemos disminuciones en la primera vuelta. En todas las vueltas restantes del cuerpo de nuestra bufanda, será la misma cantidad de macizos. Ya no haremos disminuciones ni aumentos. Para que te queden derechos los lados, voy a tejer el penúltimo macizo. Cargo mi gancho y el último macizo lo tejemos en la tercera cadenita de las que tejimos para dar altura. De esta forma, cada que inicies tus vueltas, iniciarás con tres cadenitas y vas a finalizar aparentemente con dos macizos casi juntos. Y siempre que inicies, tendrá la apariencia de un pequeño espacio. Y si cuentas, tienes la misma cantidad de macizos que en la parte de abajo. Así, de tanto en tanto, si tú sientes que estás disminuyendo, puedes contar tus macizos para ver y cerciorarte de que tienes la misma cantidad. Así, continúo tejiendo vueltas de macizos hasta tener el largo del cuerpo que deseo. En mi caso, será un metro con 17 centímetros, solo en macizos. Así es como se ve al momento el cuerpo de mi bufanda y continúo tejiendo mis macizos. Y hasta aquí la primera parte de nuestro juego de gorro y bufanda. Abajo, en la cajita de información, voy a dejarte los links para que me visites en la madeja de Keta y veas todos nuestros proyectos. Si te gustan mis videos, regálame un like o escríbeme algún comentario. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Presiona la campanita de notificaciones para que YouTube te indique de nuestros videos nuevos. Nosotros tenemos una cita en el siguiente video. Recuerda, lo mejor es lo tejido a mano. ¡Hasta la próxima!